La avalancha de despidos en el gobierno de Yucatán podría haber provocado un boquete financiero al gastar recursos públicos en pago de liquidación de miles de trabajadores que fueron cesados de sus funciones por órdenes de Mauricio Vila. En voz del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Felipe Cervera, se cuestionó la actuación del gobierno al gastarse en menos de 50 días el recurso público. No sabemos si precisamente por tantos despidos públicos que han habido de funcionarios públicos honestos, al actual gobierno ya no le alcanza el presupuesto. No sabemos si están gastando en esas liquidaciones y por eso se esté abriendo ese boquete presupuestal. Lo advertimos cuando iniciaron los despidos a Mansalva. Lo comentamos, que se podía generar un boquete presupuestal y no sabemos si esa sea la razón que tenga en una aparente discrepancia entre lo que dijeron por escrito hace dos semanas, menos de dos semanas y lo que ahora están planteando. En conferencia de prensa los legisladores detallaron que al principio de la administración del gobernador Mauricio Vila se dejaron las finanzas por encima de 4 mil millones de pesos para salarios, materiales, subsidio y deuda pública. Existen recursos suficientes para el cuarto trimestre de 2018. El balance entre ingresos y gastos para octubre, noviembre y diciembre es positivo. De acuerdo a la calendarización del presupuesto para los últimos meses del año, el gasto programado con recursos de libre disposición es de 4 mil 148 millones de pesos y se les dejaron ingresos programados para esos meses por 4 mil 151 millones de pesos. Con este balance positivo se asegura el pago de salarios de los servidores públicos, materiales, subsidios, participaciones y aportaciones, así como la deuda pública. Felipe Cervera hizo público informes propios del gobierno del Estado, donde se detalla que el propio gobierno de Mauricio Vila, desde la entrega a recepción, validó la finanza de la administración pasada. De acuerdo al tercer informe trimestral de las finanzas públicas, analizado, redactado y publicado por el gobierno de Mauricio Vila, confirma que el gobierno de Rolando Zapata gastó en línea con el desempeño presupuestal esperado y por debajo de los ingresos totales del Estado. Entre enero y septiembre ingresaron 31 mil millones de pesos y se gastaron 29 mil 710 millones de pesos. Es decir, se entregaron finanzas estatales con una diferencia positiva de 1.400 millones de pesos y se gastó de acuerdo con lo aprobado por este Honorable Congreso del Estado. Lo anterior son números publicados por el gobierno del Estado, donde se pone en duda el Estado financiero que hoy guarda la administración que encabeza Mauricio Vila. Si en menos de 50 días, según denuncias de funcionarios estatales, existe un faltante de recursos como herencia de la pasada administración, a lo que el líder de la bancada del tricolor puntualizó. Si el actual gobierno estatal no tiene capacidad de gestión o no tienen la capacidad para gestionar recursos, no sabemos si a eso se están refiriendo porque, insisto, los números oficiales que ellos proporcionan discrepan con las declaraciones públicas que realizan. Tampoco sabemos si es por falta de experiencia en este trabajo. Una cosa son los recursos propios que se generan a través del propio Estado y otra cosa son los recursos federalizados, insisto, que vienen de la gestión, compromisos federales y gestión que realiza un gobierno del Estado. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chávez. Eclipse, Televisión Digital.